Don Triqui Traque Don Triqui Traque Don Triqui Traque Y una mona rabona con su bonito Y una coturra que viene hablando Y una calenturita Que el pobrecito ya está palmando Que Don Triqui Traque Traque que traque Traque que traque Preguntando Parnese Con su comercio de Ipijapa Y pa' mangue atraído El verdeán de mi tío Y un paraguita que cuando llueve A mí me pone calado perdido Y pa' que me suene Pa' que me suene Pañuelito de sed Ay, que más bonito nadie lo tiene Ay, que Don Triqui Traque A traer canales y bravos Azúcar candelio no nativo Los parmillitos de un elefante Coquito fresco y un moro vivo Ay, que Don Triqui Traque Y una mona rabona con su marita Y una coturra que viene hablando Y una calenturita Ay, que el pobrecito ya está palmando Ay, que Don Triqui Traque Traque que traque Traque que traque Reuntando Parnese Con su comercio de Ipijapa Aplausos